¿No va a pasar por la ciudad? No, no va a pasar por la ciudad. ¿Y los trabajos que están sobre la carretera a la entrada del proyecto de Carlos? ¿No ha habido todo eso? Se va a haber ya. ¿Y esto no continuó? ¿Para partir de cuándo? Pues ya, desde ahora, ya estamos... ¿Están trabajando todavía? No, no, no. Se van a suspender. Y están todavía trabajando, de hecho, unos... Se van a suspender. ¿Ya le va a cerrar el precinto de la carretera? No, no. Ya no va a haber afectaciones urbanas en temas de movilidad. Tráfico. Por parte de las decisiones que se han tomado en consideración, de ya no afectar esto, tendría una afectación si hubiéramos mantenido el trazo al interior de las zonas urbanas, pues considerable. Se removieron más de 20 mil árboles en los camillones centrales. Hubo muchísimas obras para preparar la carretera. Eso ya no tuvo... ya no va a tener... ¿No fue de mal después de este trabajo? No, digamos, no fue en balde. Yo consideraría que el hecho de estas cuestiones técnicas que efectivamente hay que tomar en consideración de hacer un viaducto elevado, toma más tiempo. El proceso constructivo, la definición del sistema de simulacación, el procedimiento de sonidos de mecánica de solo para determinar cada uno de los sistemas, ponía en riesgo la viabilidad en cuestión de tiempo. Entonces, por eso fue que en parte se tomó la decisión de no afectar a los pobladores que utilizan esta videocomunicación primaria, que es la principal mecanismo de comunicación, y optar por un trazo que no afecte y que reduzca los tiempos. ¿Todos los estudios que se vienen hechos de la física, de todo lo que tenía que tener, el detalle del trazo que principalmente iba originalmente por la carretera, se amplía y se están ampliados y contemplaban esta nueva ruta, o van a ser nuevos, se necesitan nuevos estudios para saber si es riesgoso en términos? Desde luego que creemos que es la mejor teoría que nos permite trabajar con más actividad, y desde luego que tendremos que llevar a cabo los estudios para que podamos determinar.